Gracias por el espacio y por la entrevista, gracias, igual, feliz año para ustedes y toda la programación que tiene, todo el equipo, feliz año. Sí, como usted lo mencionaba, ya volvemos a retomar ya los entrenos, ya de cara a una nueva jornada más, que ya nos toca este domingo, si no estoy mal, creo que nos toca el local, y vamos con la misma mentalidad que teníamos de seguir sumando. Por supuesto, porque se viene ya lo que es la actividad en las jornadas, ¿verdad?, para complementar lo que va a ser la primera vuelta y luego darle la continuidad al mismo torneo. Sí, así es, creo que dos jornadas más hace falta para cerrar la primera vuelta, ahí vamos en segundo lugar, si no estoy mal, y le vamos metiendo ya. Hoy empezamos de nuevo con los entrenos, a recuperarnos después de ese descanso, y vamos con toda esta próxima jornada, este domingo. ¿Qué etapa es el rival en turno el próximo domingo acá a las 6.30 en la cantera? Sí, contra Petapa nos toca un bonito partido, ellos vienen con esa mentalidad ganadora, porque ellos ascendieron a esta temporada de la liga mayor, y vienen con todo, pero nosotros también tenemos nuestras capacidades, y sabemos que podemos darles esa victoria aquí en esta jornada del local. Bueno, ya se había dejado de jugar acá en casa, ahora pues se retoma, y la invitación al público para que venga el próximo domingo acá un partido interesante a las 6.30. Sí, ya solo creo que el último partido fue de visita, ya no se había jugado de aquí en el local, pero nuevamente nos toca acá, y le hacemos la invitación a todos para que nos puedan venir a apoyar, porque el apoyo de toda la afición es fundamental para que nosotros podamos sumar. ¿Qué tal luego del receso que hubo? Fue casi que un mes. Sí, más o menos un mes, aproximadamente un mes, estuvo bonito el descanso, y ya estamos retomando los entrenos de cara ya a la recta final de la primera vuelta. Gracias Tristan, suerte para el próximo domingo, y hola que este último entrenamiento de la semana, pues tengan ahí ustedes a bien poder deleitarse el próximo domingo en este partido. Sí, hubo un bonito entreno en el que se realizó, después de ese descanso estuvo bonito y un poco exigente recuperarnos de nuevo, pero ahí vamos y primero Dios se nos da la victoria este domingo.